Hola, mi nombre es Georgia y una de las herramientas que utilizo es NIRPOT. NIRPOT te permite hacer muchísimas actividades, te voy a compartir algunas de ellas. Puedes pedirle a tus alumnos que hagan diagramas, dibujos o resolver problemas si sabes en ese momento quién lo envió, quién está en progreso o quién aún no ha hecho nada. También les puedes pedir alguna imagen, tú puedes filtrar esas imágenes y al final puedes hacer una votación y saber quién tiene más me gustas. También tú les puedes hacer pareja de palabras, de imágenes o hacer cuises y saber en tiempo real cómo va tu grupo. Puedes compartir la pizarra, resolver ejercicios, pedirle a tus alumnos que resuelvan ejercicios y no solo eso, también puedes crear tus diapositivas, compartir videos y con la ayuda de Google Slides puedes crear tus propias plantillas para que creas tus propias actividades. Soy Emilio de la Rosa y algo que me ha funcionado mucho en la estructura de una clase digital es tener lista una actividad previa, que puede ser un video o una actividad para hacerse antes de clase, que el tiempo de exposición sea breve para asegurar el entendimiento, pero a la vez las exposiciones hacerlas interactivas, que los alumnos tengan ya precargado en la plataforma, sean archivos, ligas, simuladores, pero ya con datos solamente para irlos manipulando al momento que lo hace el profesor, no solamente que lo vean. Que las actividades sean dinámicas, poca explicación y mucha dinámica, tener canales de comunicación abiertos en todo momento y tareas y actividades previas para completar el círculo. A esto hacemos cada sesión. ¿Qué tal, estimados colegas? Me da gusto saludarlos. En mi experiencia son dos de los aspectos más importantes a cuidar. Una buena planeación, de tal manera que la sesión sea dinámica y haya variedad de estímulos, y mantener siempre una comunicación fluida con los estudiantes. Yo además utilizo elementos de aula invertida. Tengo 38 videos que sirven para que los estudiantes tengan un conocimiento previo antes de las clases, pero también los utilizan como ayuda durante la solución de tareas para casa. De esta manera, se me ha reducido mucho la demanda de asesorías. Utilizo un pizarrón electrónico, ya que mis cursos tienen muchos cálculos de ingeniería y fundamentos de química. Para facilitar el trabajo colaborativo, utilizo herramientas como breakout rooms y documentos de Google durante la sesión en clase. Y además, para poder dar atención a los estudiantes fuera de la clase, utilizo Remind. De esta manera, la comunicación es casi instantánea y puedo atender sus dudas de tareas y agendar asesorías si fuera el caso. Hola a todos, les muestro algunos trucos y recursos de éxito en mis clases digitales. Por ejemplo, el empleo de memes y gifs para hacer las presentaciones mucho más atractivas, apoyarme de videos que incluso puedo grabar yo mismo, alternar diferentes apps para los quizzes, les recomiendo la de Quizzes, también hacer muchos juegos y actividades interactivas empleando la función Annotate de Zoom y debatir sobre temas de actualidad y casos prácticos empleando las redes sociales. También les comparto cómo yo hago un pizarrón proyectado desde mi celular y empleando la función Pin Video de Zoom. Cualquier duda, estoy disponible en el correo que aparece en pantalla. Muchas gracias. Soy Ken Bauer, voy a hablar de mi proyecto EduCoffee. Aquí está mi sitio web, KenBauer.me, donde hay ligas en mi blog, Twitter, YouTube y otros recursos. El proyecto que voy a hablar es aquí en mi blog, es EducatorCoffee o EduCoffee. Aquí hay información de la idea, plan, detalles, cuál es la agenda, eso traduce a horario local, la persona viendo la página. Y la idea es que es un espacio para que yo con 1, 2, 3, hasta 6, 7 personas estamos hablando, compartiendo ideas y realmente compartiendo lo que está pasando con nosotros al dentro del ambiente de COVID-19. Es abierto al mundo, es dos veces al día a las 11, a las 4 y realmente esa es la idea, es compartir experiencias y tomar un break en nuestro día.